Hola, soy Esther Sanz, editora de Titania, y os voy a explicar un poquito en qué consisten los libros de la serie Bridgerton, de Julia Quinn. Como sabéis, en estas Navidades, Netflix estrenó la serie Bridgerton, la primera temporada, y ha sido todo un éxito, y a raíz de eso, todos los libros de la serie están teniendo una gran demanda, y os quiero explicar un poquito cuál es el orden, cómo funcionan estos libros y cuántos libros hay. Bueno, de entrada os explico que hay nueve libros, cada uno de los libros representa la historia de uno de los hermanos, de los ocho hermanos Bridgerton, y hay un libro final en el que se explica, a modo de segundo epílogo, un poquito más de la historia de cada uno y lo que ocurre después de él y fueron felices. Y también hay una historia, una novela corta, que nos explica la historia de amor de Violet, que es la madre de Edmund, que son los padres de estos ocho hermanos. Entonces, bueno, empezamos por el primero. El primero es El duque y yo, es el primer libro de la serie. La serie, a ver, los hermanos están ordenados de forma alfabética. Quiere decir que el primero, pues están ordenados desde la A hasta la H, de la hermana más pequeña, que se llama Yassin, el mayor se llama Anthony, y bueno, pues así sucesivamente. Tenemos las historias de Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloís, Francesca, Gregory y Yassin, que estos son los ocho hermanos. Los libros no están ordenados de forma alfabética, siguiendo el orden cronológico de los hermanos, sino que están ordenados de forma cronológica en el tiempo. Quiere decir que cada libro representa el momento en el que el protagonista, el hermano, se enamora y tiene su historia de amor. Esto quiere decir que, por ejemplo, el primero, El duque y yo, nos cuenta la historia de Daphne, que es la hermana mayor, pero es la cuarta, o sea, la hermana chica mayor, pero es la cuarta en el orden de nacimiento, porque el mayor es Anthony. Entonces, empezamos en 1813, esta historia, que está ambientada en este año, y así sucesivamente pues vamos avanzando en el tiempo hasta el último libro, que transcurre en 1827, que es el momento en el que la pequeña Yassin pues ya ha crecido y está en su momento de ser presentada en sociedad, de acudir a los bailes y de buscar esposo. Os voy a enseñar así rápidamente todos los libros de la serie para que los conozcáis. El primero ya hemos dicho que es el duque y yo. Me gustaría también deciros que tengáis en cuenta que esto que veis, que es la portada de Netflix, es solo una sobrecubierta. De manera que debajo podéis encontrar el diseño original de Luis Tinoco, con ilustraciones de Nuria R. Artuñedo, de manera que todos los libros siguen una misma estética y un diseño que, bueno, pues que en la estantería quedan muy bonitos. Este es el primero, el libro de Daphne y del duque de Hastings, de Simon. El segundo es el Vizconde que me amó, que es la historia de Anthony, el mayor de los hermanos. Después tenemos la historia de Benedict, que es Te doy mi corazón. Seduciendo a Mr. Bridgerton es la historia de Colin y, bueno, como sabéis también de Penélope. No hago ningún spoiler porque, bueno, sabemos que hay una historia entre ellos y, bueno, pues ya veremos cómo se soluciona. Este libro es maravilloso, yo creo que os va a gustar mucho porque, bueno, pues Penélope es un personaje que despierta mucha admiración y mucho amor y yo creo que esta historia es muy bonita, como todas ellas. Después tenemos a Sir Philip con amor, que es la historia de Lois, la hermana así como más rebelde, que también tiene una historia maravillosa al puro estilo de su rebeldía. Después tenemos la historia de Francesca, que a mí esta historia me enamoró. Yo creo que, bueno, pues como en todas las familias que siempre hay algún hermano favorito, pues, bueno, la historia de Francesca es maravillosa y creo que os puede gustar mucho. Seguimos con Buscando esposa, que es la historia de Gregory, el hermano más pequeño. Y después tenemos, ya por último, la historia de Jacint, Por un beso. Este es el último libro de la serie. Luego, como os explicaba, hay un libro final, es el libro noveno, que es Bridgerton Felices para siempre, con un pequeño epílogo de cada una de las historias, más una novela corta donde se explica la historia de Violet y Edmund, que son los padres de los ocho hermanos. Pues nada, espero que disfrutéis de toda esta lectura y mientras esperáis a que salgan próximas temporadas de Netflix y, sobre todo, tened en cuenta que la lectura es una experiencia única y especial y que no está reñida ni es incompatible con el hecho de ver la serie. Todo lo contrario, yo creo que la suma de las dos cosas hace que la experiencia Bridgerton sea inolvidable. Así que nada, feliz lectura.